qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de mi canal canal j de barba en este caso un vídeo acerca del transformador estaba probando este transformador y dije tengo que hacer unos vídeos de algunas cosas que por ahí a algunas personas les sirva otros ya lo sabrán pero nunca está de más recordarlo además la idea es abordarlo desde este una forma práctica y simple estamos viendo una lamparita que está conectada a estos cables que vienen de este transformador y como pueden ver incluso en la etiqueta es de 12 horas y entrada de 220 por supuesto esta lámpara es una lámpara halógena llamada vipin la marca general electric de 50 watts un vipino dice que tuve oportunidad de comprar no se consiguen tantas ahora de hecho ya casi no se usan compré justamente las tenía el chino de mi barrio tenía varias y compré de todos los listas que tenía por un trabajo que tenía que al final después quedó en la nada tengo que ver qué pasa con eso y por supuesto también para hacer estos vídeos bien este transformador como lo probamos sé que funcionaba porque no se lo saqué de una instalación hace mucho tiempo entonces usamos dos puntas de prueba para conectar los cables hitos que entran a la parte de 220 ustedes saben que el transformador es un dispositivo eléctrico electromagnético que funciona con bobinas tiene una bobina primaria en este caso la de 220 y una secundaria en este caso la de 12 volt que está conectada esta lamparita lo voy a conectar y seguimos hablando un poquito de cómo funciona con las mismas puntas como les mostré las usamos de interno y otra acá y la lamparita debiera encender sin ningún problema muy bien muy bien encendió esta lamparita bien sabiendo que funciona el transformador vamos a hacer unas mediciones por eso tenemos el multímetro de zika la pieza amperométrica y unit y recordemos que estas lámparas calientan un montón otra cosa es que cuando las manipulamos tenemos que usar una servilleta de papel tisú un trapito algo para no engrasarlas porque después con la temperatura que levantan se dañan vamos a pagar la forma simple que es un interlock de prueba con las puntas de uno de los multímetros se puede conectar ahí y las otras a 220 también la lámpara como verán la conecte con los cocodrilos los cocodrilos de esta también puntas de prueba están conectadas acá pero en realidad son del megómetro sabiendo que este transformador funciona vamos a hacer una breve reseña de cómo funciona básicamente el transformador lo que tiene es bobinados bobinados como este me la dice de bien clarito entra en estos dos cables y forman todo un bobinado alrededor de unas armaduras de hierro que tienen forma de están encajadas una vez para un lado una vez para el otro en el caso de este transformador tiene varios devanados nos vamos a centrar en este que es más simple tiene un bobinado entrada y una de salida porque vemos claramente que ahí se ve a través de los agujeritos que el bobinado de la parte 220 tiene muchas vueltas y el finito y el bobinado de la parte de 12 bol es de cable un tanto más grueso que directamente sale es esto ahora lo vamos a ver es otra cosa importante de saber que esta bobina que tiene internamente el transformador vamos a usar este como ejemplo el cable lo vemos de color cobre pero internamente internamente en la estructura del devanado está aislado porque está barnizado no es como un cable pelado sino que está todo barnizado para que esté aislado sino sería de acá acá no habría no habría bobinado sino que si este cable no estuviese barnizado estarían todos tocándose y sería como un corto y no funcionaría como lo que tiene que funcionar que es un bobinado vamos a hacer unas cuentas muy simples porque la idea era entender el concepto no entrar en muchas cuentas matemáticas pero algo básico vamos a vamos a abrir la calculadora que está por acá abajo vamos a hacer unas cuentas primero sabemos que este transformador tiene una alimentación por su bobina o devanado primar o de entrada de 220 gol se conecta a 220 lo indica acá entra por acá a una bobina que no sabemos cuántas vueltas tiene vemos ahí que es de un cable finito sabemos que es barnizado porque si no sería un corto aunque lo veamos color cobre tiene una capa de barniz que es aislante porque le ponen barniz y no por ejemplo una vaina de plástico porque sería enorme el devanado sería 10 veces más grandes en un transformador 10 veces más grande que éste que éste ya es grande se usaba para las dicroicas o en este caso está bien que estamos viendo que es lo mismo la similar a la lámpara una dicroica pero sin el reflector dicroico que tiene entonces sabiendo que el bobinado tiene estas características vamos a intentar entender cómo funciona para eso vamos a retroceder un poquito a conceptos más básicos y ver si podemos hacer una breve demostración después podemos profundizar en otro vídeo cuando se con una corriente a través de un conductor la corriente que es debe ser empujada por una diferencia de potencial o voltaje si no el voltaje no va a haber corriente entre los extremos del circuito en este caso el circuito es la punta de un cable y otro que recorre el bobinado el circuito de la corriente la corriente al circular produce un campo electromagnético un campo magnético alrededor del conductor perpendicular a esta altura de la la explicación vamos a ver si lo podemos explicar muy simple que tengo sacó una brújula la brújula que está muy grabada ya que el norte estarían más o menos y vamos a conectar esto y ver qué pasa cuando lo conectamos y lo desconectamos ahí lo conectamos aunque pasó se movía un poquito la la aguja aunque esta brújula debo reconocer que está ahí está ven que se movió cambió esta brújula está mal no está bien tendría que volver al norte hacer que esté magnetizada que es otro tema y era un miren lo prendo la luz en la luz esto es porque el campo magnético de esta bobina está afectando la brújula es una demostración muy simple que se puede hacer mejor también con la brújula que es en buenas condiciones ya que está se ve que está magnetizada le entró humedad tiene varios problemas ven que tiene humedad pero vieron que la aguja magnética se movió cuando prendía y apagaba transformado con esto demostramos que hay un campo magnético de esta bobina de éste y de ésta de las dos porque porque el circuito de la segunda bobina la segunda bobina está aislada de la primera está cerrado en la lámpara y prendía la lámpara ahora ese campo electromagnético que se producía es alterno como la corriente que lo alimenta esto es corriente alterna 220 de corriente alterna la corriente alterna en este caso monofásica tiene un cable que cambia de polaridad positivo a negativo 50 veces por segundo en forma senoidal siguiendo una sinusoides la forma de cambio otro cable es el neutro que tiene una tensión cercana a cero bol entonces cuando varía la tensión varía el campo magnético análogamente a esa variación de tensión es el campo magnético se agrande y se achica siguiendo justamente la forma de la onda de la corriente y al agrandarse y achicarse influye en este otro devanado que está devanado muy cerca o sobre este mismo el devanado prácticamente está devanado arriba y como habíamos visto que una corriente produce un campo magnético alrededor de un conductor un campo magnético que se mueva cortando un conductor o sea la operación contraria va a producir una corriente entonces el resultado es que esté movilado con su campo electromagnético alterno eso es muy importante porque en corriente continua no va a funcionar como transformador va a funcionar dentro de determinados parámetros como electro imán que es otra cosa va a inducir una atención en este otro bobinado y la atención que va a inducir vieron que acá es 12 volt porque es 12 volt porque tiene menos vueltas y porque es más grueso el cable porque tiene que trabajar a 4,5 amperes porque la lámpara es de 50 watts ven ahí bipino 12 volt si dice por algún lado tiene que decir que es de 50 watts ah bueno más chiquito no podía ser no lo que dice impresionante descripción técnica y está mira ahí está consumo total de energía 50 watts lámpara de 12 volt hasta 60 hertz eso es muy importante porque el transformador en corriente continua no funciona como transformador entonces tenemos un devanado 220 un devanado 12 volt con un transformador de potencia de 50 watts que tiene conectada una lámpara halógena o sea tiene un filamento de 12 volt por 50 watts y ahora sí vamos a hacer unas cuentas bien las mediciones que vamos a hacer que podemos hacer primero las mediciones después vamos a ver las cuentas multímetro vamos a medir la continuidad y la resistencia de la bobina la resistencia es la oposición que le que le produce la bobina al paso una corriente continua ahí conectamos las puntas cocodrilo en multímetro y nos da 35 ohm en escala de 2000 si bajamos a la de 200 37 ohm sabemos que es un la entrada es 220 ahora vamos a calcular que corriente tendría que circular aplicando la ley de ohm vamos a la corriente es igual al cociente entre la tensión y la resistencia 37 dijimos 37 perdón 220 dividido 37 ohm 5,94 ampere ya nos suena raro este número casi 6 ampere porque porque cuando sacamos la potencia que tendría que estar consumiendo esta bobina es el producto entre esta corriente y la tensión volvemos a multiplicar por 220 nos da 1308 watts definitivamente acá decimos hay algo mal y acá entra el concepto de que estamos midiendo resistencia en corriente continua la cosa importante es que las bobinas cuando trabajan en corriente alterna funcionan de una forma diferente tienen una resistencia que en realidad se llama impedancia al paso de la corriente alterna mucho mayor esta impedancia nosotros con los elementos que tenemos acá no la podemos medir pero la podemos verificar como la verificamos vamos a hacer una medición con la pinza amperométrica de cuánta corriente está consumiendo el devanado primario vamos a ponerla en ampere y vamos a conectarlo con el circuito del secundario desconectado o sea vieron saqué la lamparita está ahí y cuando conectamos vemos que la pinza amperométrica empieza a marcar 50 miliamperes en 0,05 amperes ahora sí de una forma más aproximada porque no es totalmente aproximada porque entran otros factores que se llama justamente coseno fi factor de potencia en este cálculo que no vamos a tener en cuenta para no complicarlo porque va a ser bastante aproximado lo que vamos a calcular entonces como vieron de los 594 que habíamos calculado habíamos calculado mal la realidad son 0,05 amperes vieron que diferencia entonces utilizando nuevamente la ley de ohm si sabemos que la corriente es 0,05 amperes y la tensión es 220 podemos calcular la resistencia en realidad la impedancia que está teniendo el bobinado en este momento ¿por qué digo impedancia? porque estamos trabajando en corriente alterna entonces hacemos 220 dividido ahora la corriente 0,05 esta bobina está teniendo una impedancia de 4400 ohm repito porque le estamos aplicando corriente alterna si le aplicábamos corriente continua iba a ser justamente ese amperaje mucho mayor que habíamos calculado anteriormente porque medimos con corriente continua la resistencia de la bobina parecido pero por distintos fenómenos a lo de la lámpara incandescente se acuerdan que en frío tenía una resistencia mucho más baja que funcionando si bien la lámpara incandescente no aumenta su resistencia por la corriente alterna aumenta porque al ponerse incandescente justamente el filamento este aumenta mucho su resistencia por agitación térmica a ver y si sabemos que en reposo o sea sin lámpara sin carga conectada en los cablecitos del secundario la corriente era 0,05 vamos no sé por qué cierre la calculadora ahora vamos a calcular vamos a medir qué pasaría ah vamos a primero calcular la potencia que está la potencia es el producto entre la tensión 220 por .05 11 watts está consumiendo de potencia esta bobina sin lámpara conectada sabemos que las lámparas son 50 watts miren ahí subió a 0,07 puede ser que conectamos porque conectamos el multímetro no creo porque está apagado y lo ponemos en voltaje alterna hasta 200 volt y nos dice que está dando 12 volt o sea la tensión le está dando a su salida pero no tiene carga porque no está conectada la lamparita la vamos a conectar ahora ahí la conectamos vemos que la tensión cayó a 10 volt la corriente aumentó a 0,24 amperes entonces tenemos en la entrada en el bobinado en el bo, perdón bobinado primario se mezcló bobinado con primario 0,24 amperes ya subimos a 240 miliamperes serían cuando está conectada la lámpara o sea hay una carga a la salida del transformador multiplicamos por 220 y vamos a obtener la potencia que está consumiendo 52 watts y a la salida tendríamos que desconectar esto y conectarlo acá encenderlo y encender la lamparita que la habíamos apagado y ya desconectó además bueno y ahí cuando medimos tenemos 4 amperes a la salida de 12 volt y ahora haciendo cuentas si teníamos 4 amperes a la salida de la lámpara la pinza amperométrica que indicaba que estaba consumiendo 4 amperes tenemos que 12 volt por 4 amperes igual 48 watts nuevamente podemos verificar que en el bobinado secundario si teníamos 4 amperes y 12 volt de salida la resistencia tendría que ser 12 dividido 4 amperes que nos da 3 ohm a ver está bien vamos a verificarlo creo que sí 12 dividido 4 amperes 3 ohm vamos a medirlo con el multímetro zika que cuando lo conectamos nos da 0.2 ohm y decimos es imposible porque 0.2 ohm serían vamos a medir la corriente 12 dividido punto 3 igual la corriente serían 40 amperes nuevamente vemos acá primero que hay mediciones que son erróneas por ejemplo medir o sea sirve para ver que el bobinado no esté cortado pero no para calcular la corriente porque la medición del ómetro es en corriente continua y la bobina con la corriente alterna cambia totalmente su impedancia que es la resistencia al paso de la corriente alterna por eso cuando hicimos los cálculos cuando hicimos otras mediciones fueron correctamente verificadas los cálculos cuando medimos la corriente y acá todavía no tomamos en cuenta el factor de potencia pero no importa para este vídeo creo que es más que suficiente de paso vimos como verificamos que funcionaba el transformador como comprobamos que al encenderlo y apagarlo se movía la aguja de esta brújula con lo que verificamos que hay una interacción de campos magnéticos y podemos intuir que la corriente tiene relación con el campo magnético y el campo magnético tiene relación con la corriente y es lo que determina que funcione el transformador otro dato el número de vueltas si la bobina secundaria tiene la misma cantidad de vueltas la tensión va a ser la misma que en el secundario y en el primario si tiene más vueltas la tensión va a ser mayor si tiene menos vueltas va a ser menor con lo cual podemos decir que la salida de 12 tiene menos vueltas porque es más grueso el alambre creo que ya lo dije porque trabaja a 4 amperes y este trabaja a 25 a 250 miliamperes así que bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo este vídeo sobre el transformador este transformador antiguo de lámparas halógenas de 12 volt por 50 watts se me ocurren algunos otros vídeos y experimentos como por ejemplo qué pasa si lo pones a corriente continua como les dije no está diseñado para ponerlo a corriente continua es como un corto y probablemente caliente el bobinado y lo queme eso es lo primero que les quiero decir pero todo depende del tiempo podemos hacer una prueba una conexión de un segundo y hacer una medición para si funciona como electroimán qué pasa con la brújula qué pasaría con la lamparita si quieren comentar así que bueno amigos también espero que den like al vídeo que se suscriban al canal que me digan qué otras cosas otro vídeo que se me ocurre qué otros vídeos les gustaría ver qué pasa si pones las bobinas de salida en series con otro transformador o en paralelo qué puede pasar cómo se hace y bueno sin más que decirles espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo